Él me mirará, Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía, mírame, de la mano llévame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Esta es la luz que yo busco del mundo. Esta es la luz que yo busco del mundo. La luz de sus corazones y esencias. La luz de la fe. La luz del amor. La luz que brota a través de la paz. La luz que brota a través de la paz. Esto es lo que yo necesito de mis hijos. Esto es lo que yo necesito de mis hijos. Para poder consumar el plan de mi hijo en la tierra. Para poder consumar el plan de mi hijo en la tierra. Para poder consumar el plan de mi hijo en la tierra. Porque cuando llego ya no esté entre ustedes. Porque cuando llego ya no esté entre ustedes. Porque cuando llego ya no esté entre ustedes. Deberé subir al cielo. Deberé subir al cielo. Para decirle a mi padre. Para decirle a mi padre. Que la obra está cumplida. Que la obra está cumplida. Por eso en esta noche. Por eso en esta noche. Vengo a reconsagrar sus corazones. Venho reconsagrar sus corazones. Especialmente sus vidas y almas. Especialmente sus vidas y almas. Para que se realice el plan de Dios. Para que se realice el plan de Dios. A través de la ofrenda de cada uno de ustedes. A través de la oferta de cada uno de ustedes. Hoy siento sus corazones. Hoy siento sus corazones. Como nunca antes lo sentí. Como nunca antes sentí. Hoy siento sus almas. Hoy siento sus corazones. Como nunca antes las sentí. Como nunca antes las sentí. Hoy siento sus espíritas. Hoy siento sus espíritas. En un gozo que nunca antes he visto. En un gozo que nunca vi. ¿Por qué esto es posible, queridos hijos? ¿Por qué esto es posible, queridos hijos? Es la llama de la fe. Es la llama de la fe. Que permite todas las cosas. Que permite todas las cosas. Deseo el camino del bien para todos mis hijos. Deseo el camino del bien para todos mis hijos. Deseo el camino de la paz. Deseo el camino de la paz. Para todas las naciones del mundo. Para todas las naciones del mundo. Que las almas despiertan. Y que las almas despertan. A este gran esperado retorno de mi hijo. A este gran esperado retorno de mi hijo. Hoy mi palabra. Hoy mi palabra. Hace eco en sus corazones. Hace eco en sus corazones. Mis amados hijos. Meus amados hijos. Hoy hago votos de confianza. Hoy hago votos de confianza. Con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes. Asumiendo este compromiso. Asumiendo este compromiso. De manifestar la redención de la humanidad. De manifestar la redención de la humanidad. Y la liberación del mundo. Que la liberación del mundo. Por medio de la fe y del amor. Por medio de la fe y del amor. Hoy he venido del cielo. Hoy he venido del cielo. Para darles mi gesto de paz. Para darles mi gesto de paz. La alianza. La alianza. Con mi amado hijo. Con mi amado hijo. Y con toda su sagrada obra. Y con toda su sagrada obra. Ustedes. Ustedes. Son parte de esa expresión. Son parte de esta expresión. De la expresión de la obra de amor. De la expresión de la obra de amor. Y cada paso que den diariamente. Y cada paso que den diariamente. No solo en la oración. No solamente en la oración. Sino también en el servicio. Mas también en el servicio. Así como siempre lo han hecho. Así como siempre lo han hecho. Harán de esta humanidad. Farán de esta humanidad. Una humanidad rescatable. Una humanidad rescatable. Al menos en su gran mayoría. Al menos en su gran mayoría. Hoy he venido queridos hijos. Hoy he venido queridos hijos. Para traerles mi amor. Para traerles mi amor. Que es el amor que los hace confiar en Dios. Que es el amor que los hace confiar en Dios. Vine del universo. Vim del universo. Como una gran consciencia de luz. Como una gran consciencia de luz. Como la portadora de la paz. Como una ave mensajera. Como una ave mensajera. Para estar cerca de mis hijos. Para estar cerca de mis hijos. Para que mis hijos sientan. Para que mis hijos sientan. Que yo estoy entre ellos. Que yo estoy entre ellos. Y ellos están en mí, en mi corazón. Y ellos están en mí, en mi corazón. Para que esta mi aspiración se realice. Para que esta mi aspiración se realice. Y que todos los días. Y que todos los días. Estén en mi corazón. Estejam en mi corazón. Viviendo mi amor y mi paz. Viviendo mi amor y mi paz. Yo vengo a bendecirlos. Yo vengo a abençoarlos. Fortaleciendo su consagración. Fortaleciendo su consagración. Y los votos. Y sus corazones. Y sus corazones. Hacen diariamente a Cristo. Hacen diariamente a Cristo. Para que todo esto sea posible. Para que todo esto sea posible. Vengo a traerles algo nuevo. Venho a traerles algo nuevo. Un don. Un don. Que despertará. Que despertará. En el momento propicio. No momento propicio. Cuando Dios lo determina. Cuando Dios determinar. Y cuando mi hijo lo impulse. Y cuando mi hijo lo impulsa. A través de cada uno de ustedes. A través de cada uno de ustedes. Quiero. Que sean. Que sean. Un verdadero espejo. Un verdadero espejo. Y que puedan irradiar. Y que possan irradiar. Lo que nunca han conseguido irradiar. Lo que nunca conseguiram irradiar. Es la gracia. Y es el amor de mi corazón. Y el amor de mi corazón. Que les permiten todas estas cosas. Que les permiten todas estas cosas. Necesito queridos hijos. Necesito queridos hijos. Que vivan en mi corazón. Que vivan en mi corazón. Para que yo pueda vivir en ustedes. Para que yo pueda vivir en ustedes. Estar en sus grupos de oración. Estar en sus grupos de oración. En sus familias. En sus familias. Compartiendo la alegría y el dolor. Compartilhando la alegría y la dolor. La transformación y la liberación de sus vidas. La transformación y la liberación de sus vidas. Para que finalmente se realice el plan de mi hijo en cada uno de ustedes. Para que finalmente se realice el plan de mi hijo en cada uno de ustedes. Iré hasta ustedes. Iré hasta ustedes. Para bendecirnos. Para abençoá-los. Y así. Y así. En la simplicidad de mi corazón. En la simplicidad de mi corazón. Agradecerles. Agradecerles. Por lo que hacen. Pelo que hacen. Por esta obra. Por esta obra. De redención. De redención. De amor. De amor. Y de profunda paz. Y de profunda paz. No he venido sola. No vim sola. Sino con todos los ángeles del cielo. Mas con todos los ángeles del cielo. Y los ángeles de su guarda. Y los ángeles de su guarda. Que vienen a alabar a Dios. Que vêm louvar a Dios. En agradecimiento. En paz y en amor. En paz y en amor. Por todo lo que se ha realizado en este tiempo. Por todo lo que se realizó en este tiempo. Eso es solo lo que hoy quiero. Es solamente eso lo que yo quiero hoy. Bendecirlos. Abençoá-los. Consagrá-los. Consagrá-los. Colocá-los a todos. Colocá-los todos. Dentro de mi corazón maternal. Dentro de mi corazón maternal. Hagamos eso ahora. Façamos esto ahora. Lo quebrole. Lo quebrole. Vamos a poner la señor. Vamos a poner la besta. Lo quebrero, duño. Lo quebraron. Pues ahora lo quebrare. Amén. Amén. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre. Amém. Estou aqui, filhos. Estou aqui, filhos. E hoje dou uma mensagem simples. Porque simples são suas almas. As que oraram nos planos internos, por todas as nações do mundo, para que as chamas de Cristo despiertem, para que a chama de Cristo desperte, nestes tempos, venho assim, para encerrar esta jornada, neste momento de instrução, neste momento de instrução, neste momento de elevação, neste momento de oração, neste momento de oração, agradecendo sempre o Padre Eterno, agradecendo sempre o Pai Eterno, por quanto Ele nos dá, por quanto Ele nos dá, nestes tempos de caos e de crise, nestes tempos de caos e crise, é na confiança de seus corações, que minha graça pode descender na humanidade, e por isso que hoje, nesta noite, volto a consagrar seus corações, ao poder de meu Imaculado Coração, junto aos anjos, eu os bendigo, eu os abençoo, eu os consagro, com a sinal poderosa da cruz, com o sinal poderoso da cruz, e a todas as suas famílias, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado, e porque sigam respondendo a minha voz, e porque seguem respondendo a minha voz, a voz de Deus, que é infinita e invencível, hoje suas almas, foram restauradas, hoje seus espíritos, hoje seus espíritos, despertaram, há um grande chamado, que chegará, agradeço-lhes. Música Música Gracias.